Hola mis sopitas, les quiero mostrar como preparo la pizza a mi gusto de una manera muy sencilla. Empezamos agregando dos vasos de agua, cuatro vasos de harina, una cucharadita de polvo para hornear, un huevo, una cucharadita de sal y otra de azúcar. Tapamos y ponemos a licuar. Alistamos el sartén con aceite o mantequilla, preferiblemente que el sartén sea antiadherente. Y agregamos la mezcla. Esperamos que se hace para poder darle la vuelta. Lo tapamos. Como pueden ver ya se cocinó por la parte de arriba, le damos la vuelta y por este lado ya está asada. Y la dejamos en fuego bajo. Les recomiendo esta preparación para hacer la base de una pizza. Queda muy tierna, muy suave. Bueno, ahora sí le vamos agregando la pasta de tomate y todo lo que ustedes deseen. Yo pues la voy a hacer sencilla. Hay días en los que uno quiere dañar la dieta y preparar algo rápido. Esta preparación es la ideal para quitarse uno el antojo de una pizza. Continuamos con el resto de los ingredientes. La primera capa será de jamón. El jamón que ustedes más deseen. Este es jamón de cerdo. También puedes encontrar de pollo, de cordero, de pavo. Quiero enviar un saludo muy especial a estas personas que me siguen. Agradezco inmensamente por su apoyo. Y gracias por compartir mis videos. Bendiciones. Si desean pueden cambiar la salchicha por pollo desmechado. Aquí le estaba colocando el queso, pero me acordé de que me faltaba un detalle. El dulce de piña o la piña melada o la mermelada de piña, como ustedes lo suelen llamar en su tierra. Le voy a poner una capa de este ingrediente para que le dé un toque hawaiano. Y me quede como una pizza hawaiana bien provocativa, bien deliciosa. Y ahí sí le colocamos las lonchas de queso. Si es mozzarella les quedará genial porque en el momento de fundirse, pues se va a derretir más el queso y se va a estirar. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasados unos minuticos la vamos a destapar. Y mire cómo se ha derretido ese queso, cómo se ha fundido, qué cosa tan deliciosa que se ve. La piña se ha puesto más morena, se ve súper jugosa. Mejor dicho, esto se ve muy delicioso. Ahora la vamos a sacar con mucho cuidado del sartén y la vamos a colocar en algo plano para poderla porcionar. Bueno mis sopitas, así ha quedado esta ricura de pizza. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte si no lo estás. Dale compartir, manito arriba. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero.